Primero de los 11 mejores que va a bailar acá, ¿eh? Dice, según Ángel de Brito, el acomodado, le dice a usted. No lo veo así para nada, porque no estoy nada acomodado, pero bueno, si él lo dice, lo tendrá que argumentar. Tendría que haber estado en el duelo. Y Pekín lo salvó con el 10. Lo salvó con el 10. Necesitaba un 8, pero bueno. ¿Le regaló dos? No me regaló nada. Si él lo vio, considerablemente... El corazón. El corazón siempre lo tiene. Igualmente, la nota no es por el corazón, es porque se lo merecía. Totalmente, sí, sí, ya sé. Es un español que trabajó ahí. No sé por qué órgano será, pero le regalaste nota. Si es por algún órgano, seguramente es que es por el corazón. Lo más bonito que puede tener Hernán es el corazón. Así que teniéndolo, yo ya me siento ganador de todo. Vamos todavía. Bueno, bueno, ¿cómo vienen? Van a arrancar el rock and roll acá. Esto es con todo. Van los 11 mejores con todo. Con todo. Está ya la cosa un poquito tensa, así que... A partir de ahora, el último mes siempre, en todos los certámenes, se agarran todas trompadas. Terminan, vos no conocés esto. Terminan todos mal, todos peleados, olvidate. Después te lo cuento bien, te volvés a granar en dos minutos, olvidate. Preparate, preparate. Bueno, señores, se vienen.